Con el objetivo de enseñar, comunicar y llevar a las personas desde lo conocido hasta lo desconocido, se realiza en la Escuela Pedagógica Rita Longa la preparación a colaboradores que participarán en el programa de alfabetización con el método Yo Si Puedo. Más de 30 países lo han desarrollado, alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo han tenido vinculación con este programa y han sido alfabetizados con el programa Yo Si Puedo, con el método como tal creado por la doctora Leonela Inés Relis Díaz a ideas del comandante, el querido comandante Fidel. Incentivar el orgullo por sus raíces, su cultura y la enseñanza de valores son metas que se ha trazado la brigada educativa en estos países. Durante el intercambio, los profesores debatieron sobre los temas que son importantes para ellos conocer y la necesidad de dominar las nuevas tecnologías. Es un programa que se ha estado desarrollando, que tiene un grupo de características y esta vez se ha presentado al Congreso de Pedagogía para desarrollarse en formato digital. El encuentro culminó con un conversatorio con los jóvenes que se forman en estas carreras pedagógicas para intercambiar sobre sus experiencias educativas e inculcarles un mayor amor por la profesión. Dayana Menzona y Justis, LTV Noticias.